Así es compañeros, ya nos encontramos en la ciudad de Manta, parte de la provincia de Manaví, aquí en la unidad educativa Estela Maris, en donde a mis espaldas se encuentra el electorado ejerciendo su derecho al voto. Desde tempranas horas hemos observado que había mayor afluencia de personas, pero en estos momentos ha bajado conforme van pasando las horas. Pero tenemos más información porque nos acompaña en estos momentos la coordinadora general del recinto electoral de la unidad educativa Estela Maris. Buenas tardes, ¿su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Raquel Unamuno y soy la representante líder y coordinadora de este recinto. En estos momentos no se ha presentado ninguna novedad hasta el momento. Hemos dado la atención a los discapacitados con la permanente, eso es lo que nosotros estamos dando. Ellos son la atención permanente y preferente más que todo. ¿Desde qué hora están aquí? Nosotros comenzamos desde las 7 de la mañana, ha habido mucha afluencia ahora en la tarde. debido a que las madres dejan haciendo sus cosas y vienen a sufragar. Sobre el voto facultativo, ¿hay personas que acuden a esta? No tendría información porque yo tengo que estar mucho coordinando, subiendo y bajando, entonces no le podría contestar esa respuesta en realidad. ¿Qué se espera para la tarde? Para las 5 de la tarde ya. Esperamos que en este transcurso que no se complique, no exista ninguna complicación en el recinto. Estamos llevando con los coordinadores de mesa todo en orden y cuidando más que todo a nuestros discapacitados que son ellos la atención preferente. Como decíamos, cada vez disminuye el electorado aquí en la unidad educativa Estela Maris, un recinto electoral perteneciente a la parroquia Manta, a la circunscripción 2. Aquí estamos en la junta 089, en donde sufragan las personas con apellido Sarmiento y Sornosa. Vamos a tener la entrevista en estos momentos con un miembro de la mesa de la junta número 89. Hasta el momento vemos cómo las personas van sufragando. Amigo, ¿cómo está? Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Coménteme, ¿cómo va el proceso electoral en estos momentos? Muy bien, ahorita muy bien. ¿Alguna novedad en el transcurso de las horas? No, ninguna. ¿Cómo ha respondido la gente que va llegando acá a la junta? Bien, bien, sí. Rápido y enseguida los votos. Bien, todo. Estas son las primeras impresiones que tenemos aquí en la unidad educativa Estela Maris, en la ciudad de Manta. Vamos a tener las declaraciones de un electorado. Señora, ¿cómo está? Buenas tardes. Acude a sufragar en estos momentos, en horas de la tarde. Coménteme, ¿por qué a estas horas y no en la mañana? Bueno, porque hay que aprovechar la mañana, porque más tarde hace mucho sol. Entonces, pienso que ahorita es la mejor hora. ¿Y cómo está el tráfico dentro de la ciudad? Ay, bastante caótico, complicado, mucho sol, hay mucha cola. ¿Hasta el momento o qué le parece el proceso electoral? Bueno, parece que está yendo un poco más rápido, porque vengo del colegio, de la escuela, y entonces allá está más tráfico que aquí. ¿Su nombre? Eva Suárez. Ok, muchas gracias. De esta forma, el electorado se mantiene ejerciendo su derecho al voto aquí en la unidad educativa Estela Maris. Como lo decía, es de la circunscripción 2. Más información tendremos en el transcurso de las emisiones de mirada electoral. Con ustedes, compañeros en estudio, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.